La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 13 de abril, martes de la segunda semana de Pascua. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por los difuntos Manuel Delgado Quesada, Eva Ovalles, Juana Severino, Jesús Marcial, Florencio Severino, Anacleta Severino, Cleto Vaz Galvez y Narciso Martínez. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre Teuri Gabriel Mateo de las parroquias Santa Margarita María de Alacoque y Divina Misericordia de los Guarícanos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie, iniciamos la Santa Misa. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salvó, alegría y paz hermano, que el Señor resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, queridos hermanos. Bendiciones. Saludamos y felicitamos a todos los fieles que nos escuchan a través de la radio y que nos ven por medio de la televisión. Celebremos esta Santa Eucaristía, reconociendo nuestros pecados. Nos acercamos al Dios justo y misericordioso y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oh, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oh, 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 oh. Amén. 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 a Nicodemo. Tiene que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús, ¿y tú, el Maestro de Israel, no entiendes? Te lo aseguro. De lo que sabemos, hablamos. De lo que hemos visto, damos testimonio, y no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hablo del cielo? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto. Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra de el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos presentes y los que nos siguen a través de la radio y la televisión, vamos a meditar esta palabra que nosotros acabamos de escuchar en este tiempo que se nos regala, este tiempo pascual. Apenas estamos iniciando, estamos en la segunda semana del tiempo de Pascua. Nosotros que todavía estamos con alegría de experimentar a un Cristo resucitado. Y celebrando este misterio pascual, pues el Señor a nosotros nos invita también a recosijarnos con él y también a sentir la misma alegría. En ese paso del Señor, de la muerte a la vida, nosotros debemos verlo como un nuevo éxodo. Sabemos pues lo que significa éxodo, que es salida. El Señor a nosotros nos invita, por medio del diálogo con Nicodemo, a salir de nuestro hombre viejo, a salir de nuestra vida antigua y nosotros comenzar una vida nueva, una vida diferente. El Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. A ti que me escucha, a ti que está aquí presente, pues el Señor nos dice lo mismo. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. O más bien, hay actitudes en la vida del cristiano que nosotros tenemos que irla cambiando, tenemos que irla mejorando. En el tiempo de la cuaresma, pues se nos invitaba a eso, a tener un corazón renovado para llegar a la Pascua, también configurado con el corazón de Jesús. Y ese nuevo éxodo, esa nueva salida, a nosotros nos va a llevar pues a dos cosas. Primero, a lo que nos pide el Papa con su encíclica, Fratelli Tutti, todos nosotros debemos de ser hermanos. Todos nosotros tenemos que tener un solo corazón, tenemos que tener un solo sentir. Es lo que el Papa busca con aquel escrito. Pero también, el libro de los Hechos de los Apóstoles va en consonancia de lo que también el Papa escribe. ¿Por qué? El ideal del cristiano es ese, que nosotros también, teniendo ese mismo sentir, todos los bienes que tenemos, podamos compartirlo con la persona que los necesita. Y no solamente los bienes materiales, también nosotros, muchas veces aconsejando a alguien, dándole una palabra de consuelo, de esperanza, también estamos colaborando con el ideal del cristiano. Los apóstoles a nosotros, pues nos dejan esa enseñanza. Después de resucitar y después de experimentar vivir con Jesús, pues eso aprendieron. Nosotros como cristianos estamos llamados a aprender del Maestro y eso fue la herencia que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros. Hacernos uno con el hermano, que yo sienta por el otro, que yo me haga sensible al dolor de los demás. Y es interesante el que los discípulos, aún en medio de las persecuciones, sigan dando testimonio de Jesucristo. Nosotros vivimos un tiempo, no de persecución, pero ahora con esta enfermedad, muchas veces se nos hace difícil, pues dar testimonio. A veces, muchas veces se nos hace difícil ir, asistir a la misa, a la iglesia, a veces por miedo. Entonces los apóstoles también nos dan esa enseñanza. Ellos que aunque estaban en persecución, aún así no dejaban de dar testimonio del Señor. Nosotros confiar siempre en la misericordia, que aunque estemos en peligro, aunque estemos en situaciones difíciles, que eso no nos quite a nosotros el deseo de seguir anunciando a un Cristo resucitado que nos quiere, que nos ama y que nos perdona. Que el Señor les bendiga mucho. Amén. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, y vamos a elevar al Señor nuestras súplicas. Para que la Virgen Madre de la Iglesia la ayude a conservarse en la paz y en el amor y sea congregada en la unidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes de todos los políticos ejerzan su función con honradez y con espíritu de servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que han abandonado la fe, por los que aún no conocen a Cristo, porque todos los hombres de buena voluntad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Sé propicio, Señor, a las oraciones que tu pueblo te dirige. Mira aquella que quedan en lo más profundo de nuestro ser y que tú bien conoces, a que se cumplan según tu voluntad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias, te bendico, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, bendito sea, Señor, gloria a ti, Señor, santo eres, Señor, gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendico, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será ramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor, gloria a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Sori y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenle la paz y la unidad, tú que eres y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Comparta un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quite el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena de el Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de Cristo nos guarde hasta la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tanto amó Dios al mundo Para que todo aquel que crea en él no muera más, tenga vida eterna. Amén. Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida vacado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana y sana mi alma Está vivo Está presente Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro Revenente Y yo le adoro Revenente Oremos Escucha Señor Y yo le adoro Nuestra invitación Desde las parroquias Santa Margarita María De Alacoque Y Divina Misericordia Del sector Los Guaricanos Gracias Padre Ese saludo A toda su feligresía Ahora Recibamos La bendición Y antes de la bendición También agradezco a usted La invitación Y Como siempre Enviarle un saludito A los fieles De ambas parroquias Tanto de Divina Misericordia Como de Santa Margarita Ya en Guaricano Muchas bendiciones Para ustedes El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Amén A ser testigos Del amor de Dios Pueden ir en paz Demos gracias A Dios Mi Dios está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto Lo siento en mi corazón Lo siento en las manos Lo siento en los pies Lo siento en el alma Y en todo mi ser Como hay que no ser La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa